He venido hasta tu puerta a advertirte por si acaso y poner las cosas claras antes que des un mal paso ese hombre es mi marido y es a mí a quien pertenece no lo busques porque es mío ni trates de convencerte el consejo doy por última vez y te juro como soy maña y mujer si de mí te burlas maña por la virgen del final si de mí te burlas maña tengo guardado un puñal para arrancar de las entrañas y partir del corazón si de mí te burlas maña la advertí por vez primera como mujer ofendida más no tuvo la nobleza pa' mi alma dolorida no me dejes haber matado de gentil o que eran mío si mi crimen es pecado solo Dios me dé el castigo si una maña da todo el corazón no le importa castigar toda traición por burlarte de una maña y ofender su dignidad por burlarte de una maña has tenido que pagar la peor de las infabias y nunca había de besar por burlarte de una maña por burlarte de una maña y nunca había de besar por burlar de una maña arderé una maña ¡Gracias!